Entonces, el día de ayer habíamos concluido hablando un poco acerca del contexto histórico de los Gálatas. Esta noche vamos a continuar viendo a partir de entonces, pero ayer habíamos hablado sobre el estudio inductivo, esos cuatro elementos, la observación, interpretación, aplicación y proclamación, y que cada cosa la hacemos en su momento, cada cosa tiene su propósito, y no nos adelantamos en el proceso, no saltamos el proceso. Y hablé que muchas veces nosotros lo que hacemos es leer un poco el texto e inmediatamente buscamos una aplicación para nosotros. Ese es un error muy común que nosotros estudiantes del siglo XXI cometemos, de omitir ese aspecto importante que es el entender lo que los oyentes originales hubieron entendido, que es entender lo que el autor quiso decir, ya lo que el texto significó, antes de traerlo a nuestro contexto. Pero a través de este método nosotros hacemos, seguimos un orden, paso a paso, y dejamos que Dios se revele a través de su palabra a nosotros. Y ayer quedamos hablando del contexto histórico, dijimos que es el puente entre la observación y la interpretación. Y también hablamos de qué cosas son buenas a observar. Esto solamente es un pequeño resumen, hay muchas cosas más que se pueden observar cuando vienes a participar en las escuelas de estudios bíblicos que nosotros hacemos, que es una escuela de nueve meses, bien intensa, estudiamos los 66 libros durante esos nueve meses, y leemos un mínimo de cinco veces toda la Biblia en esos nueve meses, y vemos todo lo que es la evidencia arqueológica, histórica, vemos además estudiar el texto en su contexto, el contexto literario, la estructura literaria de cada libro, todas esas cosas para entender el texto en profundidad. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo usando el código de colores podemos observar diferentes palabras y separar las cosas, separar los temas, y al ver esto, podemos ver dónde se están repitiendo algunos temas, algunas verdades, algunos términos repetidos o palabras difíciles. Y eso nos va a ayudar a encontrar la estructura del texto, vemos dónde el apóstol está haciendo énfasis al Evangelio, dónde está haciendo énfasis a la fe, dónde está hablando sobre obras, cosas así, por ejemplo. Y eso nos ayuda a ver y a entender si hay imperativos, si hay contrastes, y todas esas cosas es importante observarlas. Entonces, los conectores habían hablado de eso, quizás es un término un poco difícil porque es muy de la literatura, de la gramática, hay que volver nuevamente a estudiar las clases de lenguaje, de gramática, para entender un poquito acerca de la Biblia. Que dijimos que la Biblia es, en primera instancia, literatura, ¿sí? Y literatura quiere decir que usa leyes literarias, utiliza orden para comunicar el mensaje. Y fue lo que ellos usaron los autores en ese tiempo, ¿está? Entonces, hablamos sobre el contexto histórico, hablamos sobre la importancia de recrear el ambiente, de usar nuestra imaginación en base a la información que estamos obteniendo para trasladarnos a esa época y entender y comprender lo que ellos vivieron, comprender el contexto, comprender un poquito la cultura, la situación por la que estaban pasando las iglesias, si había persecución, entender un poquito la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Y ayer hablamos sobre la autoría, dijimos que Pablo es quien escribe esta carta. Hablamos un poquito de los destinatarios, o sea, los que recibieron la carta a los gálatas. La iglesia de Galacia, que era compuesta por judíos circuncisos, judíos de nacimiento, que se habían entregado a Cristo, estaba compuesta por gentiles, en su mayoría eran gálatas, gente de Galacia, pero también había esas griegos, romanos, entre ellos había esclavos, había libres, porque también Pablo menciona a estos grupos, ¿no? Entonces había gente rica, gente pobre. Todos ellos componían la iglesia y tenían fuerzas y debilidades que eran parte de su situación como iglesia que tenían. La iglesia tiene sus diferentes problemáticas, pero también tiene sus fortalezas. La fundación de la iglesia también, habíamos hablado ayer, que se fundó en el primer viaje misionero, en el año, creo que no mencionamos el año todavía, vamos a llegar a eso. Pero bueno, en ese primer viaje misionero Pablo funda la iglesia de Galacia, y probablemente poco después Pablo está escribiendo esta carta. Y eso vamos a hablar ahora de la fecha. Hay muchas menciones de fechas aquí en la carta a los gálatas. La mención de tiempo, Pablo hace mucho uso. Por ejemplo, en el 1.6, dice, estoy maravillado que tan pronto, hay una mención de tiempo, tan pronto. ¿Cuánto fue tan pronto? ¿Cuánto piensan ustedes? No sé que me respondan, pero piensen un momento. ¿Será que es un par de semanas, un par de meses? ¿Cuánto habrá sido tan pronto? Pero después de, parece poco tiempo que ellos conocieron, escucharon el evangelio, están dando la espalda al evangelio, a la verdad, a la palabra. Después, en todo el capítulo 1, Pablo está mencionando diferentes tiempos, momentos, ya después de 3 años, después de 14 años, después de 15 días, todas esas cosas, tanto en el capítulo 1 y 2, Pablo está mencionando todo eso. Pero después, si observan en el 2.11, si tienen su biblia a la mano, vean en Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo está diciendo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, aquí nos muestra el lugar de donde Pablo está escribiendo. Porque Pablo está diciendo eso desde el lugar donde él está escribiendo. Pedro vino, no es que Pedro fue, como si lo estuviera en otro lugar, indicando que fue hacia allá. Sino Pablo está diciendo cuando Pedro vino a Antioquía. Eso nos puede dar a entender de que Pablo se encontraba en esa ciudad, en la iglesia de Antioquía. Y si vemos en Hechos capítulo 14, vamos a comparar, dijimos que el libro de Hechos es el contexto histórico para el Nuevo Testamento. Aquí al final del capítulo 14, dice el versículo 27, que habiendo llegado a Antioquía de Siria, perdón, voy a aceptar a alguien más que está ingresando a la charla, habiendo llegado a Antioquía, reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esta era la primera vez que se hace un viaje misionero, un evangelismo directamente enfocado hacia alcanzar a los gentiles. Obviamente hubieron antes de eso la expansión de la iglesia que había alcanzado a los gentiles en Antioquía de Siria, obviamente, pero eso fueron judíos que salieron escapando de la persecución que se había desatado en ese tiempo. Fue el resultado de la persecución. Pero esta es la primera vez que se envía gente específicamente para predicar el evangelio a los gentiles. Ese fue el primer viaje misionero. Entonces, ellos dan un reporte de su trabajo, de su ministerio, y dice la palabra, en el versículo 28, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, ellos, Pablo, está con Bernabé en Antioquía de Siria y aquí en el 2.11 de Gálatas dice cuando Pedro vino a Antioquía. O sea, parece que hay un paralelo entre lo que Hechos nos habla, el término de su viaje, y que se quedaron en esa iglesia. Y en ese tiempo, al parecer, vino Pedro a Antioquía. Entonces, el lugar, el origen donde se escribió esta carta, podemos concluir de esta manera, que fue desde Antioquía. Y la fecha enseguida vamos a definirla bien, cuando veamos algunos otros aspectos de lo que Pablo nos habla del capítulo 1 y 2. ¿Bien? Ok. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Abrimos nuestras Biblias en Hechos 11. ¿Ya? Perdón, Hechos 2. 1 o 2. Vamos a Hechos, vamos a verlo ya. Hechos 1. Y vamos a ver del versículo 20. Hechos 1.20 al 22. ¿Sí? Alguien que lo tenga ahí, puede leerlo, por favor. Abra su micrófono y lo lee fuerte y claramente. Y lo demás escuchamos, y vamos a procesar y pensar esta palabra. ¿Sí? Hechos 1.20 al 22. Solo una persona. Vamos. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierto a su habitación y no haya quien more en ella. Y tomo otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Perfecto. Entonces, aquí lo que está pasando es que, bueno, Judas, después que él traiciona a Jesús, se suicidó. Se mató. ¿Ya? Y ya no eran más los 12, eran 11 que quedaban. Y aquí Pedro se levanta, guiado por el Espíritu Santo, y dice, es necesario que alguien más tome su oficio, que alguien tome el lugar que dejó Judas. ¿Ya? Y el versículo 21 y 22 dice cuáles son las características de la persona que iba a tomar lugar de apostolado junto con los 12. ¿Ya? Esos eran los apóstoles de Jesús. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Y aquí dicen cuáles son las características. A ver, léanlo y me dicen qué características ustedes encuentran aquí que debería tener uno de los apóstoles de Jesús. uno de los 12. A ver, alguien deme una característica. Que han estado junto con nosotros. Exacto, que han estado junto con nosotros. Bien, ¿otra característica? ¿George? Salía y entraba entre nosotros. Ajá, o sea, que compartía con ellos. No solamente que estaba, que era de nosotros, estaba con nosotros, sino que compartía. Salir, entrar, quiere decir que se movía, iba, venía, compartía con ellos. ¿Verdad? ¿Otra característica más? Una más, veamos. Que sea hecho testigo con nosotros. Perfecto, que sea testigo con nosotros. ¿En qué sentido? Ya, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que dentro de nosotros fue recibido arriba el Señor Jesucristo. Entonces, desde el bautismo de Juan, antes que Jesús comience su ministerio, hasta la ascensión de Jesús. Esta persona no solamente tiene que ser que haya estado con ellos, que haya compartido con ellos, haya aprendido junto con ellos, sino que tiene que ser un testigo ocular de todo el ministerio de Jesús. ¿Verdad? Entonces, por lo menos estas tres características son las que determinan quién es uno de los apóstoles de Jesús. Un apóstol reconocido en la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? En la iglesia primitiva en ese momento. Y los apóstoles eran quienes colocaban el fundamento, ¿cierto? Entonces, no cualquier persona hacía eso, sino aquellos que eran reconocidos, que habían sido testigos oculares de Jesús, que habían estado con ellos todo el tiempo que Jesús predicaba y enseñaba y fue testigo de su ministerio, su muerte, su resurrección. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Pablo cumplía estos requisitos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pablo cumplía estos requisitos? Exacto. Este, no, Pablo era, 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 no era, porque solamente el Señor fue el que lo escogió a él. Exacto. Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Verdad? Perseguidor. Exacto. Él era perseguidor, él, no conoció a Jesús, no participó en el ministerio, más encima, después cuando la iglesia se comienza a crecer, a manifestar en Jerusalén, Pablo la persigue y mató y encarceló a muchos, y de repente aparece diciendo, soy un apóstol de Jesús. Y la pregunta que hacen los judaizantes, ¿ya? Y quiero que esto, tomen en cuenta esto, ¿por qué? Porque esto, lo que está escrito en Hechos, es, era, era el pensamiento, ya sabían cuál fue el proceso de elección, de, el sucesor de Judas, y que formó parte entre los dos, entre los apóstoles, que eran los apóstoles reconocidos. Sin embargo, Pablo, ¿de dónde salió? ¿A él quién lo nombró? ¿A él quién lo ungió de apóstol? Por decir así. ¿Verdad? Entonces, con ese pensamiento, estos judaizantes iban, y, eh, perturbaban a las iglesias, y desacreditaban el trabajo que Pablo hizo con las iglesias. Entonces, por eso Pablo, ayer hablamos, que en Gálatas comienza a decir de entrada, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino, ¿por quién? Dice acá, por Jesucristo y por Dios. El Padre que lo restó de los muertos. Y luego, en el versículo 10, dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o busco, o trato de agradar a los hombres. O sea, Pablo está diciendo, mi apostolado, no es de los nombres. Nadie me nombró a mí. Ni siquiera yo mismo me nombré a mí. ¿Verdad? Y después del versículo 11, del capítulo 1, y todo el capítulo 2, Pablo está poniendo las pruebas, y defendiendo su apostolado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias de que él no se autoproclamó, que él se autonombró apóstol? Él está mostrando las evidencias de su llamado, de su conversión y demás, y poniendo fechas, y diciendo, nadie a mí me enseñó. Eso fue una revelación de Jesucristo. Y mi evangelio, el evangelio de la gracia, es un evangelio de revelación. Eso quiero que quede bien claro, y bien nosotros que entendamos bien, que el evangelio de la gracia fue un evangelio de revelación. Entonces vamos brevemente, voy a ver todo el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, Pablo está hablando de su vida pre-conversión, su vida antes de convertirse a Cristo. Y eso vemos en Hechos 7, 58 al 8, 3, ahí cuando Pablo estaba presidiendo el apedreamiento de Esteban. Y recuerda, ayer mencioné brevemente acerca del apedreamiento, que no era simplemente castigar a alguien, era una forma de ejecución. Entonces Pablo, y dice la Biblia en Hechos 7, 58 al 8, 3, y después en el 9, 1 al 2, en que Pablo estaba como testigo del apedreamiento de Esteban. ¿En qué sentido? En que la gente que estaba apedreando colocó sus mantos a los pies de Pablo. Esa expresión, a los pies de, es una expresión que era común en esa época para referirse a alguien en autoridad. Por ejemplo, Pablo dice que fue educado a los pies de quién? De Gamaliel, ¿verdad? Que María estaba a los pies de Jesús, escuchando. Entonces estaba aprendiendo, era una forma de reconocer, él es mi maestro. Yo soy su discípulo, soy su estudiante. Entonces Pablo aprendió, fue educado a los pies de Gamaliel. Y en este contexto, la gente que estaba apedreando y matando a Esteban, dejaron sus mantos a los pies de Pablo. No que él estaba, el jovencito cuidando la ropa, los demás, sino que en este contexto, él estaba presidiendo la ejecución de Esteban. Él estaba como autoridad, autorizando la muerte de Esteban. Y después vemos en el capítulo 9, versículo 1 al 2, en que Pablo recibe cartas del Sanedrín, de la más alta autoridad de la nación judía, por decirlo así, del parlamento, él recibe cartas y autorización para perseguir a los cristianos fuera del territorio judío, o sea, en otros países. O sea, qué poder que tenía. Y Pablo dice eso en el 1.14, y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En filipenses, Pablo habla sobre eso, dice, yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. ¿En qué sentido? Sabemos que Pablo fue educado como fariseo, que era la secta judía más radical, ya eran como los ultraortodoxos de la época, los más legalistas, los más comprometidos, los más entregados a la ley. Y de esas escuelas de fariseos, Pablo estaba en la más reconocida, en la más estricta aún, de Gamaliel. Pero no solamente eso, sino que Pablo en filipenses dice, yo soy hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. En otras palabras, él está diciendo, yo soy un hebreo de pura cepa. En el tiempo de Jesús, era difícil para muchos de los judíos comprobar su ascendencia, porque ellos se habían mezclado con tantas naciones, habían pasado tantas cosas, tantas guerras y tanta persecución, muchos de ellos se mezclaron con otras naciones, entonces muchos de ellos no tenían cómo comprobar su ascendencia, su genealogía. Sin embargo, había otros que sí lo podían hacer y Pablo era uno de esos que podía decir. Ya yo soy un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, yo sé mi ascendencia, conozco mi genealogía. Por eso él estaba en una posición de autoridad muy, muy favorecida. Él era muy influyente en su nación en ese momento, como joven que era, y muy celoso. Entonces yo creo que si Pablo hubiera seguido esa carrera política, hubiera llegado a ser uno de los principales en su nación en ese tiempo. Pero de ahí es donde el Señor lo llama. Entonces, el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios a mí que me aportó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí está hablando de su conversión. ¿Ya? ¿Cuándo sucedió eso? Vemos en Hechos 9. ¿Ya? Vamos a estar yendo y viniendo entregar atas y hechos, comparando varios pasajes. En Hechos 9, vamos a leer brevemente por allá. Nos habla sobre la conversión de Pablo. ¿Ya? El versículo 3 dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, está yendo Saulo, en este momento se llamaba Saulo, hacia Damasco para buscar a cristianos allá y arrestarlos y traerlos a Jerusalén. Pero dice, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodió un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, y le dijo, esa voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, es duro patear contra un aguijón. ¿Verdad? Te estás dañando a ti mismo por perseguir a Jesús, perseguir a Dios. El, versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí nos narra un poquito la conversión de Saulo y en el libro de Hechos Saulo cuenta tres veces su conversión, además de, esta es la primera vez, pero después en Hechos 22, versículo 6 al 16, se está anotando, Pablo es la segunda vez que habla sobre su conversión, cómo fue, dando un testimonio frente a algunas autoridades. Luego, en Hechos 26, versículo 13 al 21, Pablo por tercera vez cuenta los detalles de su conversión y ahí mismo Saulo nos declara que en ese momento en que él está escuchando esa voz del cielo y que dice que es Jesús, ahí mismo recibe su llamado, ¿ya? Y Dios mismo, ahí en su conversión, en ese encuentro con Dios, Dios le dice, para esto te estoy escogiendo, ¿ya? para que seas, para que vayas y predicas a los gentiles y a reyes, ¿ya? Y para que tú también veas cuánto te es necesario padecer por la causa de mi nombre. En otras palabras, Dios, en su llamado, le está diciendo, te estoy llamando para que sufras por mí. Y Pablo, de ser un perseguidor, Pablo fue perseguido. Y ahí mismo, después tú ves, después de su conversión, ahí en Damasco, comienza la primera persecución hacia Pablo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿en qué año se convirtió el apóstol Pablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué año murió Jesús? Empecemos por ahí. ¿Alguien sabe? Alguien que todavía no ha participado. ¿Alguien sabe? A ver, levanta la mano, alguien que sepa. Aposionalmente un año después de la resurrección de Cristo. Sí. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Cuándo resucitó? ¿En qué año? Bueno, tradicionalmente era el año del 33, ¿no? El año 33, sí. Porque dicen que Jesús tenía, un poco más. Dice la palabra que Jesús tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio y aproximadamente duró 3 años, un poquito más, no sabemos. Y ahí es cuando murió. Entonces decimos, bueno, el año 33. Pero la pregunta es, ¿en qué año nació Jesús? Bueno, en el año 4 aproximadamente. Antes de Cristo. Después de que. El año 0. Bueno, eso es un asunto que hay que entenderlo. Nuestro calendario, el calendario que usamos hoy en día, tiene algunas fallas en las fechas. En la Edad Media, un sacerdote católico quiso crear un calendario, el calendario cristiano, o sea, de la era cristiana y coincidiendo el año 0 con el nacimiento de Jesús. Nada más que le peló unos cuantos años, le falló unos cuantos años su cálculo. ¿Por qué? Porque según la historia, Herodes el Grande, aquel Herodes que quiso matar a Jesús, murió aproximadamente entre 4 o 5 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es posible que él haya muerto antes, 4 o 5 años antes de que Jesús nazca? Imposible, ¿verdad? Entonces, Jesús tuvo que haber nacido por ahí el año 4 o 5 antes de la era cristiana. Ya no es que hay dos calendarios. Es un calendario que usamos nosotros, este calendario, digamos, por decir así, cristiano. Pero sin embargo que ese calendario tuvo algunas fallas en su cálculo. Entonces, hoy en día deberíamos estar en el año 2024, 2025, no en el 2020. O sea, le faltan unos años a nuestro calendario. Ya porque Jesús no nació el año 0, sino que él nació el año 4 o 5 antes de Cristo. entonces por ahí el año 26 aproximadamente es cuando 26, 27 se calcula que es cuando Jesús comenzó su ministerio y aproximadamente el año 29, 30 es cuando Jesús muere. ¿Ya? Entonces, más o menos alrededor del año 30, 29, 30 es, se fecha el nacimiento de Cristo. y ahí, bueno, te desafío que investigues esto, ahí te dejo algo de tarea, que puedas investigar, ver el tema de las fechas, cuándo nació Jesús, nuestro calendario, etcétera, porque es importante entender estas cosas. ¿Ya? La cosa es que la llegada de Jesús al mundo divida la historia en dos. ¿Ya? A partir de Cristo se conoce la historia como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Verdad? Y hasta los ateos lo reconocen. Ellos para fechar, aunque no creen en Jesús, ellos dicen, bueno, antes de Jesús o después de Jesús, después de Cristo. Entonces, ellos no lo pueden negar. Pero bueno, volviendo al tema, la iglesia en Jerusalén tuvo que establecerse, tuvo que pasar un tiempo hasta que la iglesia empezó a formarse y crecer. Vemos que hubo un poco de persecución en el principio, los primeros capítulos de Hechos, que encarcelaron a Pedro, a Juan, después los soltaron, después otra vez los azotaron y después a Herodes mismo, porque primeramente eran los líderes religiosos, pero después Herodes mismo quiso congraciarse con el pueblo, entonces arrestó a Pedro y lo quiso matar y ahí viene un ángel que lo liberó a Pedro en la noche, salió, y bueno, ustedes conocen la historia, que la iglesia estaba orando por Pedro y Pedro llega a tocar la puerta de la casa y es una historia bien interesante, pero sin embargo tuvo que haber pasado un buen tiempo hasta que la iglesia creció, creció y llegó a representar una amenaza para la seguridad nacional, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy celosos de su fe y cualquier otra cosa, recuerdo más que todos los fariseos pensaban que no tenían que negar, no tenían que dejar la ley de Moisés, no tenían que quebrantar la ley porque si lo hacían iba a venir el castigo del juicio de Dios sobre ellos. Entonces ellos veían a la iglesia cristiana como una amenaza hacia sus tradiciones, una amenaza hacia el hecho de ellos mantener y preservar la ley. Entonces ellos decían si no eliminamos a esta amenaza Dios nos va a castigar, van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo, el templo. Entonces los judíos ortodoxos, los líderes de la nación veían a la iglesia como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cierto? Es por eso que Pablo comienza la persecución y esto más o menos pasó unos dos o tres años hasta que la iglesia se estableció y llegó a ser firme porque la iglesia tuvo el libro de hechos que llegó un tiempo de bonanza y hay como un resumen ahí que dice el autor de hechos que la iglesia crecía, que cada día el Señor añadía lo que tenían que ser salvos y había paz y había tranquilidad y el Señor puso favor de iglesia frente al pueblo. Entonces hubo un tiempo de bonanza, un tiempo de crecimiento, de paz. Era un tiempo muy lindo, pero llegó un punto en que se convirtió una amenaza para los líderes religiosos y ahí comienza la persecución que vemos en el capítulo 7, final del 7, 8 y 9 de hechos. ¿Bien? Ok, entonces, ahí vemos el apelamiento de Esteban, por decir así, Pablo mismo presidiendo eso, pero volviendo al libro de Gálatas, capítulo 1, siguiendo la historia de Pablo, ahí se convierte, quédense conmigo en Gálatas. Entonces, versículos 14 y 15 nos habla de, perdón, 15 y 16 del capítulo 1 nos habla de su conversión, pero ahí dice Pablo, yo no subí a Jerusalén. Después que se convirtió, está ahí en Damasco, se convierte, él no subió, no volvió a Jerusalén, no subí. Interesante como la perspectiva de ellos, ¿verdad? No sé si te diste cuenta de eso, porque dice, no subí. Si ves en este mapa, Antioquía está aquí arriba, Jerusalén está aquí abajo, y Pablo, y aquí está Damasco, entremedio, ¿ya? Entonces Pablo va a Damasco y él dice, yo no subí a Jerusalén. ¿Por qué dice subí? Señoría, está bajando. ¿Verdad que es interesante eso? Es que porque nosotros tenemos esa mentalidad de mapa, así, del norte, sur, este o este, los hemisferios y demás. En ese tiempo, la gente no tenía mucha idea de esto. Ellos consideraban la tierra, el mapa, por su relieve, ¿ya? Y de hecho, Damasco estaba en una zona llana, en una zona baja. En cambio, Jerusalén está arriba en un monte, el monte de Sion, ¿sí? Y por eso él dice siempre subir a Jerusalén o bajar de Jerusalén. O sea, ¿por qué? Esa era su perspectiva. Ellos miraban la tierra así, al horizontal, el relieve. Ellos no tenían este pensamiento de mapa, como yo estoy aquí al norte, vos estás al sur, abajo, o sea, arriba, abajo. Ellos no lo consideraban así, sino en forma lineal, en forma horizontal. Entonces, dice, no subí a Jerusalén sino a los que eran apóstoles antes que yo, versículo 17, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, ¿cuánto tiempo? Versículo 18 dice, después, pasados tres años. O sea, Pablo se convirtió cuando estaba de ida a perseguir a los cristianos a Damasco y no volvió a Jerusalén sino que después de tres años. Y en ese tiempo, Pablo, pasó la mayor parte de ese tiempo posiblemente en Arabia. ¿Ya? En Arabia. Ahora, vamos a ver ahí un detalle. Aquí, en Primera Corintios, o perdón, Segunda Corintios 11, 32 y 33. Hay mismo un par de páginas atrás en su Biblia. Segunda Corintios 11, versículos 32 y 33. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui desjogado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este Aretas, el rey de los nabateos, él gobernó esa región entre el 34 y el 37 después de Cristo. En esas fechas, él controlaba Damasco. Ahora, los nabateos eran tribus árabes, enemigas de Roma. y esa frontera aquí en Damasco era una frontera que se movía constantemente. Un tiempo venían los romanos, conquistaban Damasco y empujaban a los árabes más hacia el oriente. Después, los árabes reunían fuerzas, venían y atacaban Damasco y recuperaban Damasco para los árabes. Y por un tiempo los gobernaban, controlaban esa ciudad. Después, otra vez, volvían los romanos. Entonces, había un constante lucha y pugna por el control de esa región. Pero en este momento histórico en que Pablo va a Damasco, precisamente los árabes estaban controlando esa ciudad. El rey Aretas, que era un rey de los nabateos, y bueno, él, Aretas mismo, casó a su hija con Herodes, uno de los que estaba gobernando, Judea, por razones políticas, para tener paz entre ellos. Sin embargo, ahí tenemos un dato histórico. Entonces, el año 34, entre el 34 y el 37, es que Pablo tuvo que estar en esa ciudad. Posiblemente, esta parte que nos habla, el versículo 32 y 33 de 2 Corintios, es la última parte de su estadía en Damasco y de ahí él escapa a Jerusalén. Entonces, posiblemente, él sí se haya convertido en el año 33 y después de tres años, él recién vuelve, el año 36 más o menos, vuelve a Jerusalén. No vamos a pasar mucho tiempo acá, pero es interesante esto, porque cuando él se convirtió, él mismo dice, yo no vi carne ni sangre. O sea, en otras palabras, nadie a mí me enseñó el Evangelio. Nadie a mí me dijo qué es lo que tengo que creer. Fue una revelación personal de Dios para mí. ¿Sí? Y es lo que Pablo está, recuerda, que eso es el énfasis de Pablo. No es dónde estaba, bueno, sí, en cierto sentido, sí, porque él quiere decir, yo no tuve contacto con los discípulos en Jerusalén, ellos a mí no me enseñaron, ninguna otra persona, sino Dios mismo, una revelación de Dios. Entonces, cuando subí a Jerusalén, versículo 18, después de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ya? El apóstol que escribe la carta de Santiago, ese es Jacobo. ¿Ya? Lo decimos Santiago por una transliteración de sin Jacobus, del latín, por eso se transliteró el nombre y decimos Santiago, pero en realidad es San Jacobo. ¿Ya? Entonces, Jacobo, el hermano del Señor, hermano de Jesús, era uno de los apóstoles en Jerusalén en ese tiempo y Pablo ve a Pedro y a Jacobo y a nadie más, dice, ¿no? Interesante que dice he aquí delante de Dios que no miento. Él está afirmando que ninguna otra persona tuvo contacto con él durante esos años. ¿Ya? Eso es paralelo con hechos versículo ¿dónde estamos? Pues capítulo 9 vamos para allá rapidito. Versículo 26 dice cuando Hechos 9, 26 cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Ahora, recuerda esto es tres años después. ¿Ya? Cuando tú lees el relato de Hechos piensas que fue todo rápido. Fue, estuvo ahí, estuvo diez días ahí en la casa de Simón después que recibió la sanidad y después se volvió a Jerusalén. pero no. Galatas nos dice que pasaron tres años y entonces Bernabé ahí nos introduce a otro personaje. Tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado poderosamente en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo no menciona aquí su viaje a Arabia? Interesante. ¿Ya? El libro de los Hechos es escrito como un tratado de defensa para Pablo pero ese tratado de defensa iba a ser presentado en la corte romana. Entonces Pablo no podía mencionar ahí que Pablo estuvo refugiado en Arabia por tres años siendo que Pablo era romano de nacimiento y estaba viviendo entre sus enemigos. Entonces eso podía haber sido considerado como una traición al imperio romano, ¿cierto? Entonces Pablo inteligentemente omite ese detalle ahí o Lucas me hubiera dicho que escribió el libro de Hechos porque estaba siendo escrito eso como una defensa para Pablo. Sin embargo, Pablo comenta esto en Corintios y comenta aquí también a las Gálatas. Bien. Versículo 21 dice Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y en Hechos 9 A ver si mientras con su micrófono encendido lo vamos a silenciar para que no nos distraiga. Bien. En Hechos 9 nos habla acá que lo querían bueno, después que él está predicando a los discípulos el versículo 29 dice que Hechos 9 29 que Pablo hablaba desnudadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle. Ahora, cuando menciona aquí de griegos en Jerusalén no quiere decir que eran gentiles sino que los griegos era una forma un tanto despectiva que los judíos usaban para referirse a judíos que no habían nacido en Judea. Judíos que eran de otras provincias de Roma. Judíos que venían a Jerusalén a adorar entonces a ellos les llamaban los griegos. Bueno, es típico en muchas naciones que los que son de la capital se creen la crem de la crem ¿verdad? Y consideran a los otros como ciudadanos de segundo nivel. Bueno, los judíos también era así. Aquellos que vivían en Judea eran judíos pero los que vivían en Jerusalén eran los propios por decir así judíos pero aquellos judíos que habían nacido fuera de Judea a ellos les decían los griegos o sea para ellos no eran judíos. Entonces Pablo estaba predicando a estos judíos y los querían matar. Verso 30 cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y si ven en este mapa acá Tarso aquí arriba donde está el cursor eso es en la provincia de Cilicia provincia romana de Cilicia y Tarso es la ciudad donde Pablo nació entonces de Jerusalén acá lo envían a Cesarea que es el puerto y el regimiento la guarnición romana y de ahí él tomó un barco hacia Tarso. Tarso como lo dije era una ciudad romana una ciudad libre y toda persona que nacía en esa ciudad automáticamente obtenía la ciudadanía romana. Entonces Pablo tenía doble ciudadanía por ser hijo de padres judíos él era judío pero por haber nacido en Tarso él de nacimiento obtuvo la nacionalidad romana y como romano él tenía privilegios por encima de cualquier otro ciudadano en el imperio los romanos como era el imperio dominante que gobernaba todo el mundo conocido en esa época ellos tenían privilegios por encima de cualquier otro para empezar un romano no podía ser metido en cárcel así nomás sin un previo juicio entonces para los romanos sin un juicio era considerado inocente hasta que se compruebe lo contrario ¿verdad? sin embargo ciudadanos de otras naciones u otras personas que no eran romanas los arrestaban los metían en la cárcel los golpeaban los interrogaban y después veían si era inocente o no ¿verdad? pero sin embargo un romano ni siquiera le podían poner las esposas por decir así ni siquiera le podían encadenar ni nada de eso sin siquiera un juicio previo y eso era los romanos defendían sus derechos otra cosa de los romanos es que tenían sus nombres registrados en Roma en los archivos en Roma otra beneficio o ¿cómo se diría esto? privilegio que tenían los romanos es que si en un caso de juicio ellos veían que no se estaba haciendo justicia que el juicio estaba siendo manipulado el romano el ciudadano romano tenía todo todo el derecho de apelar a César en otras palabras decir aquí en esta corte yo no haya justicia yo hago uso de mi derecho y quiero ser juzgado es en la ciudad de Roma frente al César entonces ese ciudadano romano tenía que ser llevado hasta Roma y el estado pagaba todo tenía que ser llevado hasta Roma y frente al senado romano él era juzgado frente al César porque él veía que su situación estaba sufriendo injusticia otra cosa también una última cosa que menciono sobre los romanos es que cuando un romano tenía que ser ejecutado por X motivo por haber sido hallado culpable o lo que sea la forma de ejecución para un romano era la decapitación con una espada o sea era una muerte honrosa por decir así una muerte rápida sin dolor eso para ellos era un privilegio en cambio otras otras personas eran tiradas a los leones eran usadas como como entretenimiento en el círculo de los romanos eran crucificados eran quemados eran torturados o sea las muertes más dolorosas que te puedas imaginar y la crucifixión era una forma de ejecución conocida y muy usada en esa época por los romanos pero un romano no podía ser crucificado él tenía que ser muerto decapitado entonces cuando Pablo murió esa fue la manera como fue ejecutado o martirizado ¿sí? como romano bien agantándome un poco en la historia pero ahí está Pablo en Tarso ¿ya? y eso vemos que pasó mucho tiempo en ese lugar parte gran tiempo de su vida después de convertido ¿por qué? el capítulo 2 versículo 1 dice después pasados 14 años wow mucho tiempo subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito pero subí según una revelación ¿ya? esta es la segunda visita a Jerusalén después de su conversión la primera es 3 años después de su conversión ¿verdad? ahora este después pasados 14 años tienes que tomar en cuenta que el punto de partida de Pablo es su conversión cuando él recibió su revelación ¿ya? no es 3 más 14 sino que es 3 años después de mi conversión 14 años después de mi conversión ¿ya? es lo que Pablo está haciendo ¿ya? porque tú después vas a ver cómo si no las fechas no coinciden porque es el argumento que Pablo está usando es cuando recibí esa revelación entonces 14 años después de esa revelación subí a Jerusalén ¿ya? pero subí por causa de una revelación también no subí porque quería ¿y cuál era la revelación? ¿ya? vamos a ver en Hechos 11 si no me equivoco a ver Hechos 12 me han dicho 11 sí, 11 al final del capítulo 11 versículo 27 dice en aquellos días ya mientras estaba Pablo ahí ministrando porque lo que pasó fue que Pablo estaba en Tarso y en el capítulo 11 de Hechos vemos que los hermanos en Jerusalén la iglesia en Jerusalén se entera que se formó una iglesia en Antioquía en Siria entonces envían a Bernabé a Antioquía para ver de qué se trata esa iglesia y dice que Pablo o Bernabé que vio la gracia que ellos tenían y todo lo demás y después de eso él va a buscar a Saulo va a Tarso ¿ya? versículo 23 va a ver Hechos 11 23 Bernabé llega a Antioquía dice este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor ¿ya? versículo 25 dice después fue Bernabé a Tarso o sea de Antioquía se fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía en ese año durante ese tiempo versículo 27 dice en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantados a uno de ellos llamado Agabo que lo vamos a ver más adelante también en el libro de Hechos daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio según Flavio Josefo un historiador judío dice que esta hambre sucedió durante el tiempo de Claudio el activerio Julio Alejandro más conocido como Claudio el entrenador Claudio entre el año 46 y 48 después de Cristo en ese tiempo ocurrió esa hambre en Judea y en esa zona donde estaba la iglesia en Antioquía también entonces dice el versículo 29 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinado enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea porque el hambre iba a llegar más que todo a la zona de Judea ahí va a ser lo más grave entonces la iglesia de Antioquía decide enviar provisiones víveres alimentos socorro para la iglesia en Judea y el versículo final del 11 dice lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo entonces esa es la revelación que habla Pablo en el 2-1 de Gálatas que por causa de esa revelación él subió a Jerusalén y en ese tiempo tanto Pablo como Bernabé comparten el evangelio que ellos predican a los gentiles el evangelio de la gracia por decir así a ver Iris tiene una pregunta ¿por qué dice Saulo en versículo 30? porque Saulo es su nombre original y después él se cambió el nombre a Pablo ¿sí? claro pero era después de su conversión ¿no? exactamente no sabemos en qué momento Saulo se cambió a Pablo pero Saulo es su nombre judío y Pablo es su nombre romano o griego por decir así y Pablo significa pequeño ¿ya? y Pablo después en una de sus cartas él también dice que él se considera como el más pequeño de los apóstoles que él no se considera digno y nada de eso yo creo que es por una cuestión de él de humildad que Dios quería tratar su corazón ¿ya? no sabemos quién lo cambió cuándo fue pero quizás fue Dios mismo que le habló que le reveló sin embargo cuando él empieza a escribir sus cartas empieza a hablar como Pablo de hecho aquí en el libro de Hechos menciona Saulo ¿ya? también Hechos 25 menciona otra vez Saulo ¿ya? luego Hechos 13 1 otra vez Saulo ¿ya? y el 2 también y Saulo Bernabé y Saulo ¿ya? entonces de ahí siguen siguen hablando pero después si tú ves en el 1313 dice saliendo salpado de Pafos Pablo y sus compañeros se arribaron entonces de repente se cambió el nombre no sabemos cómo por qué pero en algún momento él se cambia el nombre ¿ya? en el 11-9 perdón en el 13-9 dice entonces Saulo que también es Pablo ahí nos introduce al nombre de Pablo por primera vez al parecer ¿ya? si no me equivoco ¿ya? Saulo que también es Pablo lleno de espíritu fijando en él los ojos entonces de ahí en adelante se lo menciona solamente como Pablo excepto alguna vez por ahí que él menciona su nombre original que es Saulo muchos de los judíos usaban su nombre judío hacia los judíos y usaban el otro nombre griego hacia los griegos por ejemplo Pedro Pedro su nombre original es Cefas ¿verdad? Cefas significa piedra en arameo es el nombre su nombre judío pero sin embargo cuando él escribe a las iglesias donde él estaba ministrando a la iglesia del Ponto de Bitinia no escribe solo como Cefas escribe como Pedro ¿ya? y él ha conocido a las demás iglesias como Pedro o sea el mismo nombre arameo traducido al griego Cefas es piedra y Pedro es de Petra ¿ya? de piedra ¿bien? o Petros bien sin mucho más paréntesis aquí en eso porque el tiempo avanza nos queda solo media hora estamos ahora en el capítulo 2 finalmente está Pablo ahí junto con Bernabé en Jerusalén habían llevado ese apoyo para la iglesia a ayudarles en ese tiempo de hambre que están pasando interesante aquí en el versículo 2 ya nos introduce estos problemas Pablo ya está viendo esta esta problemática ¿ya? los judaizantes dice en el versículo 3 más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego Tito era no era judío era un griego ni siquiera él siendo griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos mira lo que Pablo dice estos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros o sea eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia estos falsos hermanos llegaron y empezaron a someterlos a esclavitud a desviarlos de la libertad en Cristo de la verdad del evangelio y someterlos a la ley a la esclavitud y Pablo dice aquí nosotros no nos sometimos a ellos para que la verdad de Cristo permaneciese con vosotros o sea una palabra de ánimo para la iglesia en Galacia que está siendo amedrentada por estas falsas enseñanzas por estos judaizantes amén bueno después de esto aquí Pablo empieza a hacer un contraste viste la palabra pero en el versículo 6 un contraste pero de los que tenían reputación de ser algo recuerda lo que preguntamos al principio cuáles son las características de un apóstol bueno estos apóstoles que eran los reconocidos que estaban en Jerusalén Pablo dice pero de los que tenían reputación de ser algo y hablo de una forma un tanto irónica dice lo que haya sido en otro tiempo nada me importa Dios no hace acepción de personas porque ahí estaban los 12 los de reputación a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron mira mira como Pablo escribe por eso cuando observamos bien el texto observamos el énfasis observamos el espíritu la entonación con la que escribe vemos que el apóstol aquí lo que está haciendo es decir bueno esos apóstoles de reputación no añadieron nada a mi evangelio sino versículo 7 dice antes o sea en lugar de cambiarme en lugar de corregirme o de añadir en contrario o sea en contraste como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión en otra palabra el evangelio a los gentiles como a Pedro el de la circuncisión el evangelio para los judíos pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo Cefas Pedro y Juan que eran considerados como columna nos dieron la diestra a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión entonces en otras palabras los apóstoles en Jerusalén los de reputación no añadieron nada al evangelio de la gracia sino que reconocieron la autoridad de Pablo reconocieron la autoridad de Bernabé reconocieron el evangelio que ellos habían recibido y les dieron la diestra el respaldo diciendo vaya mis hermanos ministra a los gentiles solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer nada más que seamos generosos y ayudemos a los pobres nada más entonces hasta aquí vemos Pablo como ha sido su proceso en el ministerio hasta este momento Pablo Pablo todavía no había salido en su viaje misionero hasta este momento que él relata hasta el capítulo hasta el versículo 10 del capítulo 2 Pablo todavía no relata su viaje misionero todavía no había ocurrido hasta ese momento en su relato sin embargo él está narrando todo como Dios le llamó como Dios le reveló como fue su ministerio su trabajo pasó más o menos unos 14 años o más desde que se convirtió hasta que salió en su primer viaje misionero y eso es lo que encontramos en el libro de Hechos capítulo 13 y 14 cuando Pablo sale en su viaje misionero y planta la iglesia de Galacia entonces plantó esa iglesia de Galacia vuelve a Antioquía y ahí cuando está en Antioquía sucede lo que pasa aquí en el versículo 11 del capítulo 2 pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar aquí otro contraste mira hablamos de los de reputación ¿cierto? nada no me comunicaron pero mira ahora lo que este apóstol de reputación está haciendo un contraste él era pilar columna de la iglesia y ahora mira cómo se está comportando era de condenar ya aquí Pablo está contrastando su apostolado su autoridad con la actitud de este otro apóstol pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión los judaizantes mira habían ido a Galacia y también habían llegado a Antioquía y llegaron a esto diciendo el apóstol Jacobo de Jerusalén el gran apóstol nos ha enviado a nosotros a corregirles a enseñarles la verdad y ustedes están en desobediencia porque no se están sometiendo a la ley de Moisés ustedes no se han circuncidado y comenzaron a perturbar la iglesia en Antioquía también y vemos aquí el versículo 13 y 14 y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos o sea Pablo estaba como no puedo creer aún en mi compañero de ministerio siendo arrastrado por esta hipocresía por esta actitud pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos nos corrigió a Pedro si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? y pa y empecé aquí Pablo a darles a darles con Pablo con un palo no solamente a Pedro sino a todos los demás que estaban participando en esa actitud ahora hacemos un paralelo con el libro de Hechos vamos a ver en el capítulo 15 versículo 1 de Hechos vayan rápidamente para allá Hechos 15 1 dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis eso es en Antioquía ya estamos en ese mismo contexto de Gálatas ya porque termina su primer viaje misionero están en Antioquía y en ese tiempo dice venían estos de Judea que enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos en otras palabras una discusión y contienda grande o sea no era pequeña era grande se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión a ver vamos a ver en que otro versículo aquí este es Santiago perdón Jacobo era en este momento el líder en la iglesia de Jerusalén ya pero se levantó en pie y empezó a hablar lo que Dios había hecho por ellos después se levanta Jacobo comienza a bueno Bernabé y Saulo comienzan a contar a la iglesia en Jerusalén todo lo que está pasando y después de esto se levanta Jacobo y llega a la conclusión aquí aquí escribe Jacobo el versículo 22 dice entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos el 15-22 de Hechos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas y otros varones ya versículo 23 y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía en Siria en Cilicia salud porque hemos oído dice el versículo 24 que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden los han inquietado con palabras perturbando nuestras almas mandando circuncidarlos y guardar la ley entonces en realidad estos que Pablo dice en 2.11 que habían venido de parte de Jacobo no era cierto ya por eso en mi opinión personal yo creo que la carta a los Gálatas se escribió antes de este concilio en Jerusalén ya haciendo un pequeño resumen termina su primer viaje misionero pasó unos meses un tiempo y Pablo se entera que está pasando esto en Galacia que los hermanos están volviendo al judaísmo y abandonando la fe en Jesús en ese mismo momento llegan estos a Antioquía diciendo hemos venido de parte de Jacobo y empiezan a hacer lo mismo ahí se arma toda esta esta discusión Pablo está tan molesto por lo que escuchó de Galacia está tan molesto por esta situación que está viviendo ahí mismo en su iglesia en Antioquía y ahí él escribe esta carta diciendo bueno estos vinieron de Jacobo y empieza a corregir y se va a Jerusalén porque si él hubiera escrito esta carta después de este concilio de Jerusalén él no tendría que ver llegar a esta conclusión que venían de Jacobo porque después la iglesia en Jerusalén aclara y dice ellos no han salido de nosotros cierto y ya con esta carta que escribe la iglesia en Jerusalén yo no habría necesidad de escribir toda la carta de Gálatas Pablo mismo hubiera enviado una copia de la carta de Jerusalén diciendo hermanos no se preocupen esta es la verdad esta es la conclusión y esta este concilio en Jerusalén sucedió aproximadamente el año 49 después de Cristo en otras palabras el primer viaje misionero sucedió entre el 47 y 48 después de Cristo y el concilio en Jerusalén Hechos capítulo 15 ocurre el año 49 después de Cristo resumiendo un poco la historia y ese concilio en Jerusalén es un punto climático en la historia de la iglesia porque en esa reunión en ese concilio en Jerusalén se determina cuál es el destino de los judíos dentro del evangelio dentro de la iglesia de Cristo cuál es el lugar de los gentiles si no hubiera sido por ese concilio tú y yo hoy en día seríamos nada más y nada menos que una secta más de los judíos así como los fariseos como los saduceos el cristianismo sería una secta más de los judíos pero en ese momento se entendió que el evangelio ya a los gentiles no había que imponerles nada más ya y ahí en Hechos capítulo 15 llegan a la conclusión versículo 28 Hechos 15-28 es la conclusión de la iglesia y de los apóstoles en Jerusalén dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo previamente y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de los sacrificados los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas se guardaréis bien haréis pasadlo bien en otras palabras guárdense de la idolatría guárdense de la fornicación es todo lo que tienen que hacer vivan una vida santa para Dios punto no hace falta circuncidarse no hace falta guardar la ley de Moisés eso es para los judíos eso es su identidad cultural eso es un compromiso un pacto que ellos tienen como pueblo con Dios ya la ley fue dada a ellos pero Jesucristo es el cumplimiento de la ley y Cristo en Cristo ya vemos que la ley eh caducó ya porque la ley condenó a un justo entonces esa ley ya queda caduca y Cristo trae una nueva ley Cristo hace un nuevo pacto con nosotros y de aquí en adelante Pablo comienza a poner todos los argumentos en esta dirección para decir cuál es el lugar de los gentiles en la iglesia de Cristo amén ok eh entonces entonces el versículo eh dieciocho o diecisiete del capítulo dos de Gálatas dice Pablo buscando ser justificados en Cristo y aquí Pablo nos introduce a este eh esta palabra este este término este pensamiento que es la justificación esto es un término legal si un término que un juez es el que tiene que dictaminar si una persona es justa o no cuando una persona está siendo acusada de algo es el juez el que determina si la persona es culpable por lo tanto tiene que pagar su culpa eh tiene que ser ejecutado o tiene que ser condenado o esa persona es declarada libre o sea es justificada entonces ese ese concepto de justificación ese concepto legal perdón Pablo lo emplea acá para denotar el estatus nuestro delante de Dios sabemos que nosotros eh hemos pecado y sabemos que la paga del pecado es muerte por lo tanto nosotros somos condenados y somos declarados eh eh culpables y por lo tanto tenemos que morir ese es nuestro estatus en pecado y eso dice Pablo acá eh versículo 15 nosotros judíos de nacimiento y no pecados dentro de los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificado en Cristo también somos hallados nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago o sea en otras palabras si yo soy justificado por la fe en Cristo y después me vuelvo a someter a la ley buscando ser justificado por la ley me hago transgresor ya estoy negando la obra de justificación de Cristo estoy como dice acá volviendo a querer edificar aquello que destruí en otras palabras la ley ya no es válida la ley ha caducado ahora hay una nueva ley la ley de Cristo ya y sin embargo dice Pablo en el versículo 19 porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios luego Pablo menciona esta analogía en libros romanos y pone la analogía de un matrimonio ya porque mientras están casados la esposa está sujeta bajo esa ley de matrimonio al esposo y no se puede separar y casarse con otro ya en este caso Pablo se coloca en esta analogía es como la esposa ya y toda persona que cree judío creía en la ley y el esposo era la ley y Jesús es este otro esposo con el con el quien tenemos que casarnos es el verdadero esposo en sí pero sin embargo por la ley estamos ligados a este otro ahora yo no puedo separarme de este para casarme con este otro dice Pablo sino porque estoy cometiendo adulterio estoy violando la ley tampoco puedo matar al esposo eso sería homicidio entonces ¿qué es la única solución? la única solución es que la esposa muera y ahí entonces esa ley que lo une a la ley o al esposo en este contexto en esta analogía se rompe ya no tiene más validez y esa esposa muere vuelve a resucitar a nueva vida y entonces es libre para casarse con este otro esposo y es la analogía que presenta Pablo en Romanos y aquí él dice brevemente eso porque yo por la ley soy muerto para la ley porque la ley lo condena el propósito de la ley y después vamos a ver mañana un poco más hablar cuál es el propósito de la ley será que Dios se equivocó con eso que qué pasó qué es el propósito de la ley pero la ley siempre apuntó a Cristo y el propósito de la ley básicamente fue apuntar al corazón de las personas a mostrar el pecado a ser evidente el pecado y que las personas entiendan su condición de pecador y que necesitan de un redentor necesitan de perdón necesitan de arrepentimiento fue eso el propósito la ley siempre apuntó al corazón no a obras externas ¿ya? siempre el propósito de la ley fue el corazón y que las personas se vuelvan a Dios y miren a Jesús ese fue el propósito de la ley ¿ya? pero qué hicieron los judíos del medio hicieron el fin ¿ya? y ellos vivían para la ley y nada más y no entendían que la ley todo el tiempo apuntó es a Cristo Jesús pero para ser libres de esa ley ellos tenían que morir para volver a vivir entonces ahí después Pablo nos mete a la analogía del bautismo ¿ya? porque con Cristo somos en el bautismo muertos en Cristo para levantarnos del abogotismo resucitados ¿ya? para él para vivir por él somos muertos a la ley muertos a la pasada manera de vivir y vivimos para Cristo a una nueva vida y Pablo aquí en el 2.20 un pasaje muy hermoso dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo o sea yo he muerto para mí he muerto para la ley y estoy ahí crucificado con Cristo porque la ley también me mató al igual que mató a Cristo me condenó ¿ya? pero Cristo o sea con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne o sea en el mundo físico en el día a día lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo en otras palabras lo que estos judaizantes están haciendo es negar la obra de Jesús están diciendo Jesús no la obra de Jesús fue incompleta la ley es lo que te hace salvo la ley es lo que te justifica ¿ya? Jesús bueno está bien cree en Jesús él fue el Mesías quizás pero la ley es la que te hace salvo en cambio Pablo dice no no es así ¿ya? yo estoy muerto para la ley y vivo para Cristo porque yo estoy muerto en Cristo pero Cristo vive en mí entonces es un trabalenguas un tanto difícil de entender pero sin embargo esa es nuestra realidad y como judío en ese contexto donde la ley estaba siendo queriendo ser impuesta a ellos diciendo la ley ya no tiene poder sobre nosotros ¿ya? porque la ley ha caducado en Cristo somos nueva criatura en Cristo somos llamados a una nueva vida en Él y Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley ¿amén? entonces mañana vamos a continuar con el capítulo 3, 4, 5 y 6 vamos a hacer un pequeño resumen interpretativo y vamos a hablar algunas cosas sobre aplicación y proclamación también ¿amén? entonces ahora vamos a dar un lugar para preguntas y respuestas ¡Gracias!